Hola a todos, colegas, soy Saenza, estamos de nuevo con un mene con Akukoro Nichiru en el episodio 6, en las pruebas del amor que estaban haciendo George, Jessica y la Beatriz recién creada. Y ahora estábamos viendo un flashback de María, de Rosa, mientras que habíamos estado viendo también en el vídeo anterior un enfrentamiento entre Jessica y Kirie. Bien, antes de continuar, os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etc. También tenéis un enlace de una tienda de ropa con la que estoy colaborando, por si queréis echarle un vistazo, lo mismo hay algo que os guste, pues ahí lo tenéis. Y nada, ahí tenéis el botón para uniros como miembros del canal, por si me queréis apoyar a través de esa vía, que ya sabéis, sistema de suscripción económico, o sea, que cuesta dinero, poco, pero cuesta. Tenéis ventaja si lo hacéis, no solamente me apoyáis altruistamente, sino que como recompensa, pues tenéis, por ejemplo, la opción de acceder a mis vídeos con antelación, a todos, ¿vale? Y ahora vamos al lío, dice, así que después de eso Rosa estuvo siempre sola, y María nunca tuvo un padre. De todas formas, el tiempo pasó. María, quien debía ser un símbolo de su unión, siguió creciendo, casi como un reloj viviente, midiendo la longitud del infierno que Rosa atravesó. Debido a eso, el crecimiento de María dolió. Es irónico. Intenté olvidar a ese hombre muchas veces, pero olvidarlo no hace desaparecer esa deuda. Era algo natural. Por ese motivo, tuvo que olvidar su amor, y hacerlo imposible para devolver el dinero. Pero también lo pienso de esta forma. Si logro pagar todo, significaría que pasé la prueba de amor que me dio. Si tengo que pagar mi deuda, de todas formas, ¿cómo puedo abandonar mi recompensa, el amor que ganaré como resultado antes de que esto haya acabado? ¿No crees que podría dejar de pensar al respecto después de haber pagado todo? Pudo haber sido un juego de palabras que solo los que sufrieron de amor logran entender. Incluso Rosa se dio cuenta vagamente de que pudo haber sido engañada. De todas formas, si conseguía pagar el préstamo, él podría reconocer su utilidad como esposa. Cuando eso ocurriera, ella podría ser capaz de recuperar ese amor. ¿Y si abandonara ese amor? ¿Esta deuda, esta prueba que él le dio, dejaría de tener sentido alguno? Sí. Para ella, la deuda en sí parecía ser una prueba de amor. A decir verdad, el simple hecho de que ella lo viese de esa forma tal vez se debiese a una ceguera provocada por amor. También como prueba de que todavía no se terminaron sus sentimientos y su firme creencia en el pasado. ¿Y que ese dolor todavía seguía con ella? Como mínimo, hasta que ella pague ese gran préstamo y dejar pasar una gran cantidad de tiempo después de eso. ¿No podrás ser capaz de, finalmente, enterrar sus sentimientos hacia él? ¿Podría ser este, ese infierno del que Kirie-sama habló? Probablemente. Aunque no estoy segura de lo que estás hablando, no hay duda de que mi mundo ha sido un completo infierno. ¿Y cómo se le puede poner fin a eso? ¿Quién sabe? Si alguien lo supiera, nunca nadie quedaría destruido por la enfermedad del amor. Esa enfermedad es bastante seria. A veces consume por completo la vida de una persona, expandiéndose y lastimando a los más cercanos a esa persona. Esa enfermedad la estuvo torturando tanto como siempre. Bueno, ya que estás hablando de Kirie-san, su historia es como un sueño o deseo para mí. Aunque le robaron a su marido, pudo conservarlo durante 18 años. Nunca se desesperó. En vez de eso, continuó ayudando a Rudolph, escondiéndose y esperando un milagro. María todavía tiene nueve años. Solo he esperado la mitad que Kirie. Si me rindiese después de esto, se reiría de mí. ¿Cree que un milagro ocurriría en los próximos nueve años? Si lo dudo, todo habrá terminado. En cierto sentido, soy un fantasma. Ya estoy muerta. Simplemente estoy viviendo sin notarlo. Un fantasma esperando eternamente a una persona que nunca vendrá. Así es. Ese día cuando ingenuamente dije que quería apoyarlo en su sueño, es probable que ya estuviese muerta. Supongo que fue realmente un día lamentable después de todo. Tengo sueños. Quiero viajar al extranjero. Me iré volando de este enano país. Lo haré grande y volveré contigo. Eso me trae recuerdos. En ese momento creí en los amantes como un par de personas dispuestas a reconocer los sueños radicales del otro. Por eso es que siempre hablábamos felizmente sobre cómo me transformaría en una gran diseñadora y lanzaría nuevos productos en París mientras me acosaba la prensa. Cuando pienso en ello, realmente tenía la cabeza en las nubes durante esa extraña época. Ambos nos levantábamos el uno al otro como si estuviésemos vagando en el aire. Así que, cuando dijo que quería irse de Japón, yo aplaudí y prometí apoyarlo. Reconocer los grandes sueños del otro es lo común en las charlas de almohada entre amantes. De todas formas, cuando se trata de llevarlas a cabo, necesitas ser más serio y calculador. Por un largo tiempo, me sentí orgullosa de dejarlo ir ese día. No, lo sigo estando. Pero, ¿lo sigues lamentando? Así es. Si hubiese sollozado y le hubiese dicho que parase, tal vez no habría caído en el infierno. ¿Verlo ir con una sonrisa fue mi victoria? Claro que no. Es como si hubiese perdido por haberme negado a luchar cuando fue el momento. Solo glorifique esa derrota. Verlo partir con una sonrisa cuando fue a conquistar el mundo en el extranjero. E intoxicarme con la ilusión de que era una mujer valiente que esperaba paciente por el regreso de su marido con su hija. Aún así, sin siquiera una llamada suya, una carta enviada a la dirección que me dio, regreso a mí con un destinatario desconocido. Esto es el infierno. En este infierno lamentaré no luchar cuando debía hasta el día en el que muera. Incluso arrastré a mi hija en él. ¿Desearía que alguien simplemente me asesinara? Quiero que me digan que ya he sido asesinada, que soy un fantasma. En el amor, si no luchas, caes al infierno. Sí, el amor es una lucha. Ganarás y saldrás beneficiada, o perderás y morirás. Pero por favor, no temas a la muerte. Después de todo, es un sueño pacífico. Lo único realmente aterrador es el infierno en el que caen los fantasmas despiertos, los fantasmas que no pueden ganar ni morir. Ese infierno no tiene fin. La batalla del amor es más cruel. Para los que no luchan ni pueden morir. Así que en el amor, tienes que dar lo mejor de ti y ponerlo todo en la cuerda floja. Morir en batalla es mucho mejor que su alternativa. Dicen que la toxina más dolorosa para los humanos está hecha de amor podrido. El sufrimiento que trae es de las torturas de los infiernos más retorcidos. Ella usó dicho conocimiento para darle valor a su doble y hermana menor, alentándola para afrontar cualquier prueba sin importar que tan dura sea. Entiendo. Después de todo, cuando mis deseos de que algún día Batura-san me acepte aparecen en mi pecho, puedo sentir esa semilla que habita allí. Depende de mí matar esa semilla o hacerla germinar. De todas formas, si la dejo pudrirse aquí en mi pecho, ese veneno seguramente me atormentaría para siempre. Y eso es la tortura más temible en el mundo, incluso para brujas de mil años como nosotras. ¿Ves qué pasa cuando se toman el amor a la ligera? Este infierno de rosa. Es lo que pasa a aquellos que no poseen el coraje de hacer germinar la semilla del amor. Y le permiten pudrirse. Uno no puede acabar con ese dolor con sus propias manos. ¿Eh? ¿Justo ahora fuese una luz roja? Discúlpeme. ¿Eh? ¿Qué? Justo ahora creí ver algo extraño. Me pregunto si estaré cansada. Probablemente solo mi imaginación. Hostia, la ha matado así de golpe. Rosa recogió su taza de telado. Cuando lo hizo, vi un pequeño pétalo de rosa flotando en la superficie. Una rosa. Escuché que, en tu niñez, ambas amabas acostarte en ese sofá. No, no era un pétalo de rosa. Era una gota de sangre que cayó del ojo de rosa. En un instante canon, con precisión y hermosura, cortó un solo hilo de la vida de rosa. No hubo heridas en el cuerpo de rosa. No obstante, varias gotas de sangre cayeron de sus ojos. Su dolor, su incertidumbre y sus preocupaciones ya no existían. Lentamente cayó en su lugar del sofá. Esta fue la cosa más feliz que hizo durante la época más feliz de su vida. Duerma bien, rosa-sama. Su infierno ha terminado. Canon tomó una manta de un armario y gentilmente cubrió a rosa con ella. Para cualquiera, solo parecería como si rosa estuviese durmiendo pacíficamente. Esos demonios no exageraron cuando llamaron esta prueba una batalla de amor. Era al menos certero con este cruel pero incuestionable hecho que aquellos que tienen su amor destrozado se encuentran con la muerte. Ya he completado mi parte. ¿Lo vieron, demonios? ¡Baldición! Y hacía yo que era demasiado fácil, ¿no? ¡Cómo pudiste matar a mi mamá! ¡Cómo pudiste matar a mamá! Es una de las dos grandes brujas del María Sofier. ¡María! Aunque solo era una aprendiz, el poder durmiendo en ella sorprendió incluso a Beatriz en cuanto al tamaño de su poder. En los ojos de María, aunque rosa era la bruja negra, era también el recipiente de la madre que ella no podía evitar amar. Su rabia al tener la apartada de ella fue casi demencial. ¡Cómo pudiste! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! El ataque de María fue demasiado emotivo. Debido a esto, ella no notó que Cannon se había desvanecido hace un par de instantes y descargó su ataque a lo que se había convertido en un espacio vacío. Mientras tanto, Cannon saltó de pared a pared dirigiéndose a la espalda de María. ¿Eh? No quiero matar más de lo necesario. Pero me defenderé. ¿Uriu? ¿Qué eres? Inmunidad diplomática. No, te permitiré que acoses a María. O a mí. ¿Maldición? La espada roja escarlata que se extendía desde la mano de Cannon desapareció en un instante. Logró hacerla reaparecer, pero cuando intentó usarla en María, y Sakutaro de nuevo se desvaneció de nuevo. Debido al poder de Sakutaro, él era incapaz de hacer blancos de sus ataques a ninguno de los dos. Ahí estás. ¿Desde cuándo has estado ahí? Uriu, no dejaré que molestes a María. ¡Maldición! María finalmente notó dónde estaba Cannon y se dio vuelta lentamente. Cannon materializó su espada nuevamente. Pero sin importar lo mucho que lo intentara, siguió desvaneciéndose como una linterna con una mala batería. No te dejaré escapar ahora. No te perdonaré por el pecado de separar a mi madre de mí. ¡Te asesinaré! ¡Como mamá asesinó a los demás! ¡Te asesinaré sin piedad! Mientras María aullaba, toda la sala fue cubierta de un cubo de paredes mágicas rojas. Era una habitación cerrada, simbolizando una barrera de la cual Cannon nunca podría escapar. ¡Maldición! ¡No aquí! Cannon maldijo su mala suerte. Aunque logró cumplir su cometido en la prueba de los demonios, si era asesinado aquí, sería arrastrado fuera del tablero. María, tómatelo con calma. Sí, tomarlo con calma. Sería un poco más gentil de lo que fue mamá. ¿Uryu? ¿Quién es? Disculpenme, María-sama. De acuerdo al contrato con Zepar-sama y Fuzur-sama, vengo a por tu vida. ¡Sannon! ¡No te metas! ¡En mi camino! Es inútil, Shannon. No te dejaré que dirijas ningún ataque a María. Sí. No pretendo dirigirle ningún ataque. Simplemente me protegeré. Una barrera mágica cilíndrica rodeó a Shannon mientras se paró en el medio de la sala. Hizo su grosor y brillantez crecer y sus radios expandió de repente llenando el cuarto. No estaba dirigiendo ningún ataque a María. Este poder estaba siendo usado para proteger el cuerpo de Shannon. Así que el poder de Sakutarou no lo hizo desaparecer. Oye, Nisan. ¿Dejarías que los sentimientos por Jessica colapsaran en una situación como esta? ¡Contrólate! En este momento el escudo que creó Shannon en el centro había cubierto todo el lugar. Su poder aplastó a María y a Sakutarou contra una esquina del cuarto. Irónicamente estaban perfectamente aprisionados entre la barrera de Shannon y la barrera del cuarto cerrado que María creó para prevenir que Shannon escapara. O sea, que Cannon escapara. ¡Esto no es bueno! ¡No puedo escapar! Así es, esta es una habitación cerrada. Este podría ser perfecto para ese intento de detective que trata de negar la magia de Beato. ¡Hakemate, María-sama! ¿Es eso aceptable? Sí, está bien, aplástame. Entonces se hallaba. El cuarto entero se llenó con la luz roja del escudo. El volumen y la presión aumentaron a sus límites. Entonces, aplastados entre el escudo y su propia barrera de habitación cerrada, María y Sakutarou perdieron sus formas, se esparcieron en una mancha dorada y desaparecieron. Desaparecieron. Gracias. No podía permitirme desaparecer aquí. Si pierdes en un lugar como este, no tendrías la posibilidad de rendirte. Sí, no me rendiría si perdiese en un lugar como este. Zepar-sama, Furfur-sama, ambos terminamos con nuestra prueba. ¿Es esto satisfactorio? Sí, realmente espléndido. Ninguna queja para ninguno de ustedes. ¿Entonces podemos terminar con el turno de Beatriz? ¿O dónde se ha ido? Oció la víctima que eligió, por supuesto. Bueno, no han sido tan intensos los combates como el de George, ¿verdad? Natsugi podía ser vista en su cuarto. Krauss le dijo que fuese a la cama, pero ella no podía permitirse acostarse en un día tan importante como este. Sin embargo, se dio cuenta de que era el tipo de persona que se alborotaba con facilidad, y eso a veces retenía a su marido. Así que, aunque no le gustase ni un poco, no podía darle más vueltas. Era probablemente hora de que termine el descanso y la conferencia familiar comenzaría de nuevo en el comedor. Su marido tenía que proteger el honor de la familia Osiromilla de esos codiciosos parientes, por sí mismo. Si dejaba salir su lado emocional, ella le estaría atando las manos. Aunque sabía que esperarlo silenciosamente aquí era la mejor forma de apoyarlo que tenía, no hizo la espera más fácil. Natsugi sacó la caja pequeña en la que guardaba tesoros de su cajón. Esta era su caja secreta. Dentro había desde objetos preciosos hasta simple basura. Sin embargo, todas eran valiosas. Memorables tesoros a los ojos de Natsugi. Sacó una bolsa pequeña de la caja. Metió su mano dentro de ella. Era una especie de amuleto que su familia le cedió en su casamiento. Era un espejo espiritual para alejar el mal. Su propia cara fue reflejada en el espejo. Nah, no era tan joven como solía ser. Voy a subir ahora un poco el volumen, que es que antes se había disparado. Recientemente había visto algo de sus padres y abuelos a su propia cara. Así que, al mirar su reflejo en un espejo como este, sintió como si su alma hubiese regresado a la familia en la que había nacido. Papá, mamá, siempre he sido tan negligente e incapaz de apoyar a mi marido. Por supuesto, su cara en el espejo no respondió. Sin embargo, Natsugi continuó. Estoy esperando sola en este lugar porque amo a mi marido. No obstante, pienso que el amor significa estar cerca el uno del otro. Aunque, lógicamente, entiendo que quedándome aquí es la mejor forma que tengo de ayudarlo. Me sigo sintiendo muy mal por hacerlo. Es duro, ¿no? Esperar por el bien del amor. Con un plic, una lágrima cayó en el espejo. Recuerdos viejos y añorados de su vida en la casa de sus padres se apilaron en ella. Ahora era el momento de seguir el ejemplo de sus padres. Cuando su padre llegaba tarde a casa, su madre siempre se sentaba derecha esperándolo, preparada para que llegue en cualquier momento. Ella siempre lo esperaría arrodillándose en el vestíbulo. Y sin importar lo tarde que él volviese, ella siempre despertaría a todos sus hijos y los alinearía para recibirle. En su momento solo pensé que ella estaba siendo excepcionalmente estricta, pero a esta edad finalmente entiendo lo fuerte que era, preservando su amor por su adorado marido incluso después de estar a cargo de la casa cuando él estaba fuera. Debido al amor por tu marido, no pudiste soportar hacerte cargo de un hijo desconocido. La voz repentina hizo saltar a Natsugi y mirar alrededor del cuarto. Cuando lo hizo, vio a una mujer oriental envuelta en un extravagante vestido. ¿Quién eres? Natsugi estaba confundida. No había nadie parecida en la mansión. No obstante, aunque fuese la primera vez que la vio, sintió como si lo hubiese visto en otro lugar. Su mente quedó en blanco por rabia hacia la rufián que se coló a escondidas en su cuarto privado y confusión sobre la presencia de alguien que no conocía. Tanto que le tomó algo de tiempo darse cuenta de que era la bruja del retrato. Aunque asesinaste un bebé que no conocías hace 19 años, no conservaré ese pecado en tu contra. ¿De qué estás hablando? Beato eligió a Natsugi como su sacrificio. Ella era el enemigo de Batura. Beato no entendió mucho sobre los detalles del nacimiento de Batura. Sin embargo, ya conocía el fragmento del juego anterior. Y sabía que había una posibilidad de que Batura fuese el bebé que Natsugi arrojó de un acantilado hace 19 años. Batura usó su cuña azul para proteger a Natsugi de algunas acusaciones falsas. Pero ya que eso pudo haber estado ligado a la confesión del propio Batura, Beato seguía viendo a Natsugi como un enemigo que pudo haber obligado a Batura a vivir una dolorosa vida. ¡Tú mataste a ese bebé quien carecía de la sangre de tu marido por el bien del amor por tu esposo! Así que, también por el bien del amor no me contendré contra ti. ¡Yo no tengo ni idea de lo que estás hablando! ¡Vete! ¡Este es mi cuarto! Por lo tanto, por favor no te contengas contra mí cuando te mate por el bien de mi amor. Beato lentamente levantó sus brazos e hizo como si estuviese agarrando algo en un espacio vacío. Ese agarre se unió alrededor del cuello de Natsugi. Los tacones de Natsugi se levantaron y una tenue figura púrpura apareció alrededor de su cuello. Natsugi arañó su cuello, frenéticamente intentando parar lo que sea que la estuviera estrangulando, pero no había nada allí. Así que, para alguien de afuera, solo parecía como si Natsugi estuviese parada sobre sus dedos en agonía, arañando su propio cuello. Ambas parejas de amantes habían mostrado su determinación. No creo que mi amor por Baturasan sea inferior al de ellos. De la forma en la que no te culpo por tu pecado hace 19 años, no me culparé por este pecado. Mientras Natsugi se retorcía en agonía, algo que estaba agarrando cayó de su mano, ya que cayó cerca de sus pies Beato bajo la mirada para ver qué era. Era el espejo espiritual de Natsugi. Cuando lo observó, hubo un sonido parecido a un estallido eléctrico. Ese sonido liberó a Natsugi de las manos invisibles e hizo que Beato pierda el equilibrio como una muñeca. Esto siendo, Natsugi intentó comprender qué estaba sucediendo a su alrededor. Beato dio una vuelta y mareada como si se acabase de golpear la cabeza. Lentamente intentó levantarse. Sus ojos estaban perplejos como si ni siquiera pudiese entender por completo lo que había sucedido. ¿Qué es esto? Esto es sorprendente. Pudiste tocar telas de araña sin problema, pero no puede soportar el espejo espiritual. Me estoy dando cuenta de que esta batura tiene como una cicatriz en la frente, ¿verdad? No me había fijado, no me había dado cuenta hasta ahora. Ni siquiera yo tengo idea de lo que está pasando. ¿Qué demonios? Había pensado que solo Beatriz la mayor poseía las debilidades no humanas como el ser quemada con tela de araña y talismanes y tener sus poderes sellados por espejos espirituales. Sin embargo, por algún motivo este espejo espiritual podía afectar a Beato también. Aunque Beato no pudo entender lo que tenía el espejo para que provocase ese apabullante efecto en ella, pero Natsuki era diferente. Instantáneamente se dio cuenta del motivo por el cual este desalmado ser vaciló. Esta bruja del retrato debió ser por el poder del espejo. Así que rápidamente se arrastró sobre el suelo y recogió el espejo. Entonces lo levantó para que Beato pudiera verlo. Beato todavía no sabía qué estaba sucediendo, así que todavía sentada lo observó directamente y esta vez ambos se entendieron la situación por completo. Beato se dio cuenta de que el espejo arrojaba un aborrecible poder contra ella y Natsuki se dio cuenta de que el espejo espiritual tenía el poder de repeler a las brujas. ¿Por qué está el espejo? Funciona, porque eres una bruja malvada. Este milagroso espejo espiritual repele a todas las criaturas malignas. No, no apuntes hacia mí. Todavía sosteniendo el espejo espiritual, Natsuki cuidadosamente acortó la distancia entre ellas. Era precavida para prevenir a la otra de robarle el espejo sorpresiva y rápidamente, pero se movió firmemente para acorralar a este demonio. No sé quién eres. Todo lo que sé es que intentaste asesinarme y sé que eres una criatura malvada temerosa de este espejo espiritual. ¡Desaparece a ser maligno! Beato no logró entender por sí misma qué sucedía. No sabía por qué tenía que temerle al espejo espiritual. Sin embargo, cuando intentó mirar la brillante luz que dejaba salir al espejo, le perforó los ojos. Aunque no entendía por qué debía tener miedo, entendió que debía tenerlo. En este momento, Beato se dio cuenta de que el espejo era temible y dañino. Mientras se le acercaba, sintió un ardor creciente en todo su cuerpo, como si alguien se estuviese acercando con un metal al rojo vivo. Ni siquiera podía abrir sus ojos debido al brillo doloroso del espejo. ¡Ve! ¡Regresa al mundo del que viniste a ser maligno! Yo, Ushiro Miya, Natsuki, no le tengo ningún miedo al mal. ¡Es inútil! ¿Por qué? ¿Por qué es este anticuado espejo tan? Si pierdo aquí, seré la única... Uy, va, no sé qué ponía. Al igual... Me imagino que la única que ha perdido, ¿no? Al igual que George-san y Sanon-san, Jessica-san y Kanon-san, también quiero que Batura-san me reconozca y me atesore. Incluso, aunque haya admitido que estando sola en un lugar como este... ¿Te estarás rindiendo solo tú? ¡Cree! El milagro del amor seguramente ocurrirá. Yo, amo a Batura-san, quiero que me preste atención y quiero que reconozca y acepte mis sentimientos. Si mi motivo para llamarlo padre y dedicar mi vida a él fuese solo un deber hacia uno de mis padres, quedaría satisfecha sin recompensa alguna. Eso había sido una forma de engañarme a mí misma. Yo, amo a Batura-san y quiero que me vea. Lo acepto. No me escaparé nunca más. Nací debido a que amo a Batura-san y quiero que él también lo haga. Y por lo tanto, no puedo perder aquí. ¡Desaparece ser maligno! Aquí no hay sitio para ti. Buen momento para dejarlo, ¿verdad, chavales? Y es que llevamos ya 30 minutitos. Así que nos vamos despidiendo hasta el próximo día. ¿Qué tal? ¿Qué os está pareciendo? Está genial, ¿eh? La verdad es que estos enfrentamientos son... tienen buen ritmo, ¿vale? Se desarrollan relativamente rápido y mola, mola. Me gustan. En fin, ya sabéis lo que toca por vuestra parte. Dadle un like, suscribiros si no lo estáis y dejadme un comentario. Nos vemos en la próxima, amigos. ¡Chao!